Muy buenas tardes, Carla. Vamos ahora con la periodista Marcela Rivera, quien se encuentra en la sede de Tutela Legal, donde este día se ha informado sobre el desplazamiento forzado aún durante la pandemia y el confinamiento que hemos vivido. Marcela, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a estar conversando acerca del desplazamiento forzado durante la pandemia de COVID-19 y en esos momentos me acompaña Ovidio, Mauricio, González, para que nos comente más acerca de la situación que se mantiene en El Salvador. Muy buenas tardes. Coméntenos. Bueno, muy buenas tardes. Sí, nosotros denunciamos la situación del desplazamiento de poblaciones salvadoreñas de comunidades que están siendo amenazadas por los grupos criminales, por estas pandillas en nuestro país y que, pues, es un problema grave, gravísimo, que violenta una serie de derechos humanos a la que el Estado no está dando la respuesta que requiere. Creemos que el Estado debe de ejercer, ¿verdad?, con un buen porcentaje, diría yo, con una efectividad, ese plan territorial que tanto argumenta, ¿verdad?, y proteger a estas familias que están siendo desplazadas. Creemos que eso afecta a nuestro país, no solo a la familia, ¿verdad?, porque la familia tiene que buscar otros lugares donde irse a residir, a esconderse de las pandillas o incluso dividirse la pandilla, como le decía, ¿verdad?, como dividirse la familia, ¿verdad?, dividirse, entonces eso causa mayor problema, esa desagregación en la familia, ¿verdad? Pero hablemos también acerca de los números. ¿Cuántos casos se han registrado desde marzo hasta la fecha? Bueno, nosotros ahorita, hasta la fecha, hemos recibido alrededor de cinco denuncias, dos, durante la pandemia, ¿verdad?, creemos que disminuyó por la misma situación de la pandemia las estrategias que se aplicaron, ¿verdad?, pero ya hoy en septiembre estamos recibiendo tres denuncias, entonces indica que la apertura, ¿verdad?, lo que la pandemia evitó, ¿verdad?, hoy se está dando, ¿verdad?, entonces creemos que puede ir en aumento. ¿La causa principal? La causa principal sí son las amenazas de pandilla, ¿verdad?, desplazamiento por situaciones económicas, la gente no va a venir a denunciarnos. Ok, muchísimas gracias, compañeros, esa es parte de la información, les reitero que de marzo a la fecha se han contabilizado, bueno, Tutela Legal ha contabilizado cinco casos de desplazamiento forzado acá en El Salvador.